qué onda crea sean bienvenidos a un segundo vídeo del día de hoy sí porque ya subí cómo va a llegar el criminal verde a nuestra épica y celci región ahora voy a presentar la luz royal de oro de diamantes nueva incubadora pasa el ítem descuento muchas cosas más que quédate a ver el canal vídeo pues y si amas lo que hago todo esto que te está saliendo aquí todo eso ya lo subí todo está en el canal sé que te va a servir y te va a llenar de mucha información bueno creas ahora vámonos con la luz royal de oro sí porque se tenía pensado se tiene pensado que iba a ser esta pero recordando que en nuestra épica y sexy región esta es un crack y toca pasarnos a una chica ahora entonces esta va a ser la luz royal de oro para la tan brasil y las demás épicas regiones sí aquí está esto es una como un pasabocas de lo que les voy a ir trayendo esta semana en serio entonces pasemos a la luz royal de diamantes se tiene pensado que esta es la luz royal de diamantes para nuestra épica y sexy región pero no trae van a traer una reciclada si posiblemente sea esta hay dos hay dos opciones hay dos épicas y sesiones recuerden que estamos en la luz royal de diamantes de mujer entonces como les decía si alguien pueda si tiene pensado esto si no se lo puedo confirmar que va a llegar muy bajos de agregar bien y ser y para que tiene 002 richard es recicladado y ......... de manera muy afin permissions ya está desayunado y Geschmirst o esto está siendo confirmado por todos los mov knocking devстанов purposes la idea será que no tengo suцы deつ coach en el insecurity teníathest Randall sí muy llamativas y como les decía se tiene pensado esto si no se lo puedo confirmar que va a llegar el pastelito en descuentos y de sorpresa como siempre nos ha llegado a nosotros en alguno de los objetos de colaboración ahora les decía también que va a llegar una nueva incubadora posiblemente sea esta posiblemente no así que estén atentos al canal si esto es apenas un abrebocas de lo que se viene recuerden que en este canal la información nunca termina siempre hay para informarles entonces espero les sea un poco de ayuda esta información y nos estaremos viendo en la noche con el evento de colaboración hasta la próxima bye bye muchachones